Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, 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 hola, hola Se ve la cara de la gente que trabaja, la gente que lucha, la gente que tiene sueños y que trabaja por ellos, la gente que te esfuerza y se rompe la batería por un día para lograrlo. Se ve la cara de trabajo y de sonidos, deje de dejarme muerto que no se me diga. Se ve la cara de la gente que trabaja, 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 la gente que trabaja. ¡Siempre! ¡Eh! Colombia presente, Panamá presente, Uruguay presente, Costa Rica presente, Honduras presente, Guatemala presente, Brasil presente, Argentina presente, República Dominicana presente, Chile presente, México. ¡Gracias!